En búsqueda de un sistema novedoso productivo que involucrara animales de granja, varios días le tomó al equipo de producción de este programa encontrar un proyecto distinto. Y gracias a la ayuda de varias personas en esta investigación, encontramos a Doña Gloria, una mujer bastante apasionada por el campo. Una hora de viaje desde Medellín nos tomó para llegar a esta casa. Una de esas que se niega a dar paso al progreso y a su visión arquitectónica moderna. Nos esperaba con uno de esos desayunos típicos en Colombia, una verdadera representación culinaria de la cultura gastronómica de este país. Cebollita de huevo de la huerta. Bueno. Y tomatitos cherry, también de la huerta. Y si tuviéramos maizitos, le poníamos maizitos, queso parmesano, pero bueno. Por hoy es suficiente. Hay que cocinar con lo que haya en la cocina y en la huerta. Las arepas. Ah no, las arepas sí son de por allá. Son, requieren mucho tiempo. Y mire que el huevito se queda recogido. Son rojitos. Ahorita que vamos al galpón, nos vamos a dar cuenta de la complementación de la alimentación que yo les hago y el manejo que le hago a las gallinitas. Ella, muy orgullosa de sus habilidades en la cocina, nos contó que un día abandonó la psicología, la profesión que ejerció bastante tiempo y a la que, con un tono jocoso, dice ella, se le torció para buscar la libertad que le permitiera un estado de tranquilidad suficiente para apreciar y agradecer en todo momento por estos instantes que el transcurrir del día va dibujando en su paisaje y que sólo el arte de la naturaleza puede producir. No queda sino agradecer. Agradecer, agradecer y agradecer por la vida, por la salud y por poderme disfrutar todavía este espacio. por habitarlo y dejar que él me habite también. Un espacio pequeño de tierra es más que suficiente y le sobra a Doña Gloria para desarrollar un proyecto avícola que se diferencia de otros por una razón bastante curiosa. Podríamos decir que las gallinas de Doña Gloria, aparte de alimentarse, tienen derecho a postre. O a un mecatico, como ella llama, a un suplemento adicional producido a base de botón de oro, quiebra barrigo, caña de azúcar y otras hierbas que ella misma produce. Un encilaje que después de picarse y dejarse fermentar por al menos un mes, les alegra la vida y mejora la nutrición a las mimadas gallinas de Doña Gloria. Y que en agradecimiento, le proporcionan unos huevos de muy buen sabor, color intenso en la yema y, debido a la alta demanda, siempre están bastante frescos. Yo inicialmente las tenía en pastoreo. Ya cuando me fui creciendo el número de aves, dada la demanda del huevo, de la calidad del huevo, entonces ya me quedaba más difícil. No tenía terreno como para sacarlas a pastorear, porque ellas llegan y pelan con esa pata, pelan todo, hay que dejar que se recupere ese espacio. Y gracias a mi escuela mayor, a mi universidad, el SENA, yo aprendí a hacer este encilaje. Y yo dije, pues tengo los elementos acá, se los voy a preparar, se los voy a ensayar a ver si ellas lo consumen. Ellas les gusta mucho. Para muchos técnicos dicen que es que yo por qué les doy el encilaje a las gallinas, si es que las gallinas son gramíneas, si no herbáceas. Ah, pero igual ellas no se sueltan y salen a comer hierbitas. Y me ha dado pues buen resultado en la calidad del huevo. Ella debe tener un balance en la alimentación, porque si usted le da mucho, la gallina se le engorda. Y la gallina gorda no pone, ¿sí? Y desnutrida mucho menos. Entonces como para ellas esto es un suplemento, un mecático que yo les doy, entonces no debe ser más de esta porción por corral al día, de acuerdo al número de aves que hay en cada corral. Ay, María, ¿qué es eso con molinos? Cuidado de que hay esto encima. Tírenlo. No va a quedar bien, amor. No, pero que se que no, porque se lo van a pegar aquí. Este es para picharlo allá. Mañana va a ser el silasco. No, eso es para una amortación. Lo aprendí aquí. Aquí lo aprendí a conocerlo y hacerlo. Muy bueno, da muy buen resultado. Para las gallinas, muy buen resultado. Y para uno que tiene el trabajito, todos los trabajos. Comen de esto, comen así, que la barrigo también colgados ahí. El fin de la ciudad es pisarlo con un piso de una careca. Bien pisado, luego taparlo y hacerlo por un mes. Ellos son mis cómplices. Sí. Con ellos, que son dos campesinos. Dos campesinos muy auténticos, digámoslo así. Muy simples. Pero les gusta el campo. Y han sido toda la vida campesinos. Entonces, les gusta sembrar, les gusta recolectar, les gustan los animales. Compartimos, pues, como ese sentir. Y sí, para mí, más que mis colaboradores, son mis cómplices en mis actividades. Muy bonito, pues, yo llego y voy, ellas se están echadas, ya se levantan y uno enrique el huevito. Y luego se recoge y ellas quedan ahí para poner el otro huevito. Sí, a ver, me animo mucho porque es una belleza. Uno sabe de que uno entra a un galpón con un balde y echele huevo y echele huevo tres veces al día. No pierde usted la entrada. Sí, me animo mucho eso. La verdad que sí. Y según el manejo, el fundamento del animalito, así mismo le ponen el huevito. Eso, las gallitas son las que me dan el sustento para poder vivir. Eso es lo que uno nos da la comidita. Porque si ella no estuviera en ese momento, yo no estaría trabajando en esto. No, estaría trabajando como siempre, agricultura. Y la mayor riqueza del mundo es para mí. Puede que para otros seres no. Es la posibilidad de decidir qué es lo que queremos ser y hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!